hola y bienvenidos a los juguetes de marty yo soy diego no soy marty y hoy voy a hacer este increíble unboxing another double feature de el batman del hellbat suit y el superman unchain armor los he tenido ya por un buen rato y tenía unas ganas de abrirlo porque estos se ven súper súper increíbles estos diseños estos colores parecen unos robots todo 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 me encanta sobre sobre estos dos action figures y vamos a empezar por qué tal superman unchain armor wow acá lo tenemos al superman unchain armor wow miren esta belleza acá están las alas y viene con un trading card que ahorita se los voy a sacar lo voy a mostrar wow esto está bien 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 chévere tenemos acá las alas viene con un pequeño stand ahí pero bueno empecemos acá con el principal el personaje principal que está acá miren los colores me encantan me encanta el diseño de este superman unchain armor bueno este diseño no tiene no se le puede cambiar nada está así sólo se le agrada las alas pero no está así como está está increíble y aquí está wow qué figura qué figura para más increíble parece un transformer y ahora vamos a ver acá un poco cómo se mueven las articulaciones de las extremidades ahí está se está moviendo bien uno por acá uno por acá muy bien no este diseño está increíble está increíble ahora vamos a ponerle las alas ahí está qué tal no está bien bien cool este diseño acá el pie se mueve para mejor para posicionarlo en diferentes diferentes formas creo claro por supuesto bueno las manos no estoy seguro por qué vienen así en esa forma como si que tuviera que estuviera agarrando algo que no lo tiene no tiene ni una accesorio me pregunto si las alas se usarán de de accesorio lo voy a averiguar puede ser puede ser puede ser entonces acá le vamos a dejar a al superman y ahora vamos a hacer este unboxing a batman el hell bat suit y bueno acá tenemos al batman wow increíble este de acá también viene con sus alas que acá se vamos a sacar una una dos le viene también con un trading card ahí que lo pueden ver y su little stand como les digo el diseño el diseño los colores son los que me llaman la atención que se ve un poco bulky como si fueran unos robots una versión de robots de batman y superman y eso me llamó mucho la atención acá lo tenemos wow está pesado está pesado y está bien chévere miren esto miren este diseño esto se ve increíble las sombreras y se mueve para mejor mover las manos creo que también es lo mismo en el superman pero verdad los dos me gustan iguales los dos estoy muy emocionado por los dos miren esas manos esas garras wow esto si está bien chévere y con estas alas ya no ya como se dice como decimos mira esta belleza miren esta belleza miren esta belleza de de batman wow y también se le mueve acá bien vamos a ver las extremidades acá bien acá hasta ver que tan flexible bien 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 no no si no me puedo quejar wow no está bien cool se puede posicionar de la manera que quieras obviamente acá a ver wow superman sorry totalmente recomendados estos para empezar su colección de batman y superman estos acá están bien chéveres eh o de repente sería ideal que hubieran más accesorios y eh podía cambiarse la cabeza o algo pero no en verdad no me puedo quejar están bien bien bacanes están bien chéveres bacanes como decimos nosotros eh los colores me encantan de los dos y sobre todo el diseño el diseño del personaje el diseño del personaje está bien chévere miren esas alas increíbles parece una de mis gárgolas no me oh my god esto si es este es un aire de coleccionista como se dice estos dos eh obviamente no son para jugar igual pues si quieres jugar puedes jugar con ellos pero wow no no me dejan de sorprender este superman unchange armor y batman bat hell suit bien bien chéveres totalmente los recomiendo eh no puedo esperar y ponerlos en mi shell eh ya le estaré tomando algunas fotos también para ponerlos en mi en mi social media en mi instagram que ahí se los voy a dejar para que no se olviden y bueno gracias por ver este video espero que les haya gustado a ustedes tanto como me gustó a mí hacer este super unboxing double feature again y bueno no se olviden darle like de suscribirse de comentar de dejarme sus opiniones acuérdense estos son los juguetes de mari yo soy diego no soy mari hasta la próxima ¡Suscríbete!